Tranquilo, tranquilo Seba, dame a partir a parte tuya Oye, yo lo que te garantizo que el manager que más jatea aquí viste en la liga aquí soy yo Oye, peña el manager que más jatea en esta liga aquí soy yo ¿Cuánto diste? 5 6 un round y yo me quedan A 5 pesos un round yo creo que puede llegar hasta el 10 Si nadie da más cosas, Randy y yo tenemos que dar otro round Ay, ese grande Oye, Randy y yo tenemos que dar otro round, él y yo ¿Por qué? ¿Tú te has votado? No, pero si nadie es el malo No, pero igual que la Grandes Ligas, los primeros dos No Si nadie más esté, por aquí ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa se fue! ¡Esa se fue! ¡Déjala! ¡Déjala que se fue! Sebastián, vamos, vamos, Sebastián Pero vamos, dale más duro ¿Qué va a tejer? ¡Se caminó! ¡Se caminó!